hola buenas a todos hoy vamos a jugar a correr con future soldier es la beta de correr con future soldier para para play 3 y bueno no hay mucho que decir simplemente me lo tengo para play 3 estoy grabando esto en vivo pero no vais a ver la típica cámara aquí arriba que suelo poner ahora cuando grabo en vivo porque la verdad esto también lo voy a subir a youtube y me interesa que se vea más el juego que no que no otra cosa vale entonces bueno voy es la primera vez que voy a jugar he jugado todos los gorecon bueno todos los gorecon me parece que algo re con 2 no y bueno he jugado prácticamente todos los gorecon que han salido y se más bueno y quiero la verdad que me interesa ver qué es lo que ha cambiado del juego y qué es lo que no no puede invitar amigos y va a haber invitado a si voy a jugar yo solo iba a haber invitado a juan pedro pero por lo visto no le llama hoy está malo ya varios días malos y salir de su casa y no sé qué y no las veces no no va a poder jugar además no se ha bajado todavía la beta lo cual es el motivo más más importante pero bueno la beta por lo visto solamente tiene el modo multijugador voy a volver para atrás para que se vea y extras que no sé lo que es pero bueno solo tiene el modo multijugador que la verdad del gorecon no es lo que más me interesa la verdad es que lo que más me interesa a mí sería voy a poner modo cualquiera pero creo que solo hay modo conflicto de todas formas voy a crearme un personaje explorador a ver esto porque no me deja vale ingeniero fusilero vacío se desbloquea con el primer personaje nivel 50 el segundo de 50 hay personajes especiales lo cual no sabía explorador es el vale este es el ghost parece porque no se te ve vale a ver lo voy a volver a explicar no voy a poner esta vez no voy a poner la cámara cuando juegue a fantasy star online 2 y cuando juegue a gore con futuro solter a las betas la verdad me interesa más que se vea el juego entero que no mi cara vale cuando siga lo del celda y más efe seguirán teniendo el diseño este con la cara y todo esto vale pero entre que no he hecho ningún diseño ni nada para poner las pantallitas y que prefiero para estos dos juegos prefiero que se vea solamente el juego vale así que vamos a vamos a seguir así por un momento vale este no sé qué estaba diciendo me parece que este es el ghost este es el ingeniero y este es el el fusil o sea el cómo se llamaban el soldiers de toda la vida a ver qué me interesa más creo que voy a empezar haciéndome un ingeniero sí no sé por qué me parece que equipamiento que es esto espera espera dónde me he ido es la primera vez que estoy probando la beta vale no le he llegado a poner ni un momento bueno si la he intentado poner antes pero no estaban los servidores así que no he podido hacer nada va a ser la primera vez que voy a tocarle a todas estas opciones arma principal vamos a ver qué armas hay el modo este de diseño mola un juego mola bastante lo de cambiar las armas escopeta ah espera se desbloquean con niveles solo puedo utilizar la goblin esta un pdrc tiene buena pinta con nivel 20 escopeta no me voy a llevar escopeta yo creo con el ingeniero voy a llevar fusil para empezar y nada campo de tiro ni nada no me interesa le van a dar por culo esto sí que es lo que me encanta poder elegir cada puñetera cosa salvo el cañón por algún motivo que está desactivado pero vamos a ver mirilla seguro que se desbloquean todas con un crédito de accesorio perdona y esto como se desbloquea madre mía se pueden optimizar un montón de polleces esta es la mirilla esta del del model warfare 3 la típica la típica mira acog la mira de hierro punto rojo que la verdad tiene buena pinta pero vamos que solo puedo ponerme la de mira de hierro por ahora ahora mismo seguramente no voy a poder configurar nada pero quiero mirar a ver que opciones da el juego para de customización porque la verdad es que es una cosa que me interesa le he dado pintura a que no la he elegido me he equivocado verde multicam marpad perdón me equivoco de cosas fuerza aérea marina por cierto puede que diga las cosas un poco antes de que se vean en pantalla esto me gusta explicarlo siempre porque la capturadora al ordenador estoy grabando la imagen directamente del ordenador y la capturadora manda la imagen al ordenador como un segundo después de que yo lo vea por la televisión entonces va a haber ese ligero retardo y puede que a lo mejor me maten o sea a lo mejor diga coño me han matado y no me matan hasta dentro de un segundo pero no creo que es un problema demasiado grande este me mola dios este es rojo rosita raro desde lejos parece que brilla en rosa y queda un poco feo este me está gustando lagarto vertical indio también danés francés negro sólido le queda bastante bien verde sólido creo que ya he vuelto al principio vale voy a ponerme este me ha llamado bastante la atención el attacks queda guay gatillo puedo cambiar el gatillo automático disparador semiautomático ráfaga de tres proyectiles coño esto es para cambiar el tipo de disparo lo cual es interesante cargador estándar dobles munición perforante esto la verdad es que es un poco un método bastante adornado de poner las ventajas bajo cañón funda protectora que es esto ah vale claro las típicas las empuñaduras empuñadura inclinada mejora control esto es mejor para cuando estás moviendo esto para cuando estás quieto básicamente sistema de gas sistema estándar sobre gasificado o sea más control no perdón menos control pero claro aumenta la cadencia de disparo y esto imagino que será al revés si más control pero pero un poco dispara más lento está bien para ir cambiando va a haber un montón de combinaciones para hacerse en este juego yo creo puntero láser puedes ponértelo o no imagino que eso aumentará el peso del arma también al final y hará que sea menos maniobarable o cosas así bueno creo que a la boca no la he mirado todavía silenciadores en seguida compensador compensa el retroceso o sea me da igual en cuanto pueda me voy a poner silenciador esto es un gorrecon esto no es un calotuti me voy a poner silenciador en todas las puñeteras armas este juego es de infiltración y no es de no es de mata mata al menos es la idea que tengo al menos ha sido siempre así espero que eh quieres guardar las modificaciones realizadas en este arma si quiero ahora tengo un arma muy bonica vámonos para atrás que más cosas puedo cambiar arma secundaria que opciones tengo pistola una pistola aturdidora que esto era por lo visto servía para robar información o algo así si aturdías al enemigo podías robar la información o algo así servía en algún trailer eso era bastante interesante esto no sé ni lo que es es una pistola de bengalas desorienta temporalmente los objetivos a corta media distancia es como una pistola cegadora no lo había visto no me imaginaba que había algo así mk no sé cuánto si si de humo vale esto es una metralladora ligera con un lanzagnadas o un lanzapms o un lanzahumo incorporados pistola nada y la aturdidora solo hay una pistola que tengo ahora mismo puedo ponerme la aturdidora o la me voy a poner la aturdidora quiero probarla no hay personalizaciones disponibles bueno me da igual el caso es que quiero probar la pistola granadas me pondré de humos sensor señuelo humo pm para a ver sensor esto era como los de en el se había jugado al battlefield back company 2 y al battlefield 3 creo que también lo tienen los los recon tenían una una bola que además era muy similar a esta para detectar enemigos cercanos y cosas así señuelo se había jugado al black ops no hay que explicar más ese señuelo imagino que actuarán así vamos granada de humo que no conozca lo que es una granada de humo pues no sé va a ser difícil explicárselo de todas formas pm hace lo contrario que esto si te están detectando radar esas cosas así te hace invisible a los radares bueno más bien interfiere en los radares enemigos imagino y si hay algo que funcione electrónicamente lo jode bueno me lo explica cuando utiliza el equipo ya vería el HUD lo que ven en pantalla vamos la interfaz de los que resultan alcanzados por la detonación me voy a poner humo soy más de infiltración clásica y menos tecnológica veamos a ver que sale cambiar facción equipo bodark equipo ghost la pregunta es llevarán no tengo que configurar tengo que configurar las armas para cada uno de los dos bueno no pasa nada equipo perdón perdón anda me falta por customizar el equipo primero vale vamos a ver cámara cámara de 60 no cámara paso de la cámara inhibidor necesito desbloquear todos niveles verdad mira el dronerio nivel 40 la torreta nivel 40 también todo todo necesita niveles pues nada tendré que ponerme la cámara voy a customizármelo para el otro equipo también bueno la cámara es lo que menos arma principal y todo esto me pondré las mismas aunque vale no el otro equipo tiene otro tipo de armas tiene armas típicas yo no sé son las típicas armas que me imagino que tendrían los soviéticos o algo así la AK-74 la Seiga no sé el caso es que no puedo usar ninguna salvo la escopeta y la AK-74U así que es tontería voy a cambiarle el diseño y todo esto aunque bueno la mitad de las cosas no se las voy a poder cambiar de hecho solo voy a poder cambiar la pintura que es lo que haré la AK-74 me pega creo que tiene otro tipo sí, tiene otro tipo de camuflajes interesante el azul queda guapo del todo la verdad camuflaje ninguno pero quedar queda bien digital ruso es que cualquier cosa que ponga digital siempre me da la atención y negro ya han vuelto le voy a poner el azul machos bueno, este no este es demasiado azul el otro azul si lo encuentro aquí está el ruso bastante chulo ay mierda me he metido al campo de tiro esto es uuuh que baja tiene la precisión esto payo un payo un payo muerto tengo las infinitas esto va le voy a cambiar le voy a cambiar la cadencia o sea ¿quieres guardar modificaciones? sí le voy a cambiar la la no me acuerdo esto como se llama la precisión porque me parece que iba un poquillo lento le voy a poner también la pistola aturdidora porque si salgo en un bando en otro quiero probar lo mismo ahora mismo por esto puedo ir al campo de tiro con la pistola aturdidora oye esto se está moviendo solo vale y bien no se ha enterado no, no no estoy haciendo nada bueno nada no me sirve de nada mirar lo que haría la pistola aturdidora un muñeco de cartón vámonos para atrás granada de humo te voy a poner también y el equipo no puedo cambiarlo vale ya estamos listos voy a cambiar la facción quiero ser ahora mismo ghost y que más tenemos por aquí apariencia apariencia me interesa nada más que puedo elegir entre ciertos tipos de cascos y poco más y además se desbloquean por niveles también es más todos se desbloquean por niveles solo puedo usar el genérico vamos bien joder me pensaba que en la beta hubiera habido más opciones desbloqueadas desde el principio pero bueno también puedo cambiar el camuflaje pagando más dinero todavía guay eso es toda la apariencia que puedo cambiarle de verdad tengo que estar saltándome algo progresión veamos esto esto son cosas que voy a ir desbloqueando gorra táctica si la pistola esa que flashea señuelo no había visto la pdrc esa arma mola pero si no está la xm8 la verdad es que es mi arma favorita si hubiera metido la xm8 hubiera sido un puntazo bueno si muchas polles apariencia equipamiento pero dejarme mirar otra vez la apariencia porque me cuesta creer que no 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 solo se puede cambiar esto bueno pues nada pues al otro ni siquiera voy a intentar cambiar la apariencia no voy a poder bueno por lo menos me he puesto un diseño de mierda en el arma pero la he dejado igual vámonos para atrás y vamos a buscar ya una partida unirme no tengo a nadie que tenga algo espera espera he encontrado una partida no me lo puedo creer estoy en el equipo bodar pero me da igual 4x4 ahí me vale mapa molino me parece bien vale puedo silenciar la aquí sin embargo está entrando la gente súper rápido no lo entiendo porque a veces a ver pulsar usar objeto mantener por favor ponme todo a la vez aquí a lo que le dé me dice lo que es interesante al botón que le dé me dice lo que hace pulsar agacharse mantener cambian mucho los controles a ver este que hace mirar mira de hierro este sirve para mirar ahora antes era para agacharse círculo es para agacharse ahora tendré que intentar recordar los controles tendré que probar ahora mismo no voy a hacer nada pero bueno voy a ser ingeniero y 7 segundos para empezar vale a ver no esperéis no esperéis un gran despliegue de habilidad porque no sé los controles todavía interesante la voz está en español de hecho creo que es la misma del de hecho me suena mucho esta voz de otro Ghost Recon de la Magua Fete 2 puede ser la misma el mismo comentarista no tengo ni idea de que estoy haciendo no tengo ni idea de por qué estoy yendo para acá ni para allá ni a dónde tengo que ir bueno sí sé que tengo que ir para allá pero pero no me sé los mapas ni nada ves intentaba agacharme ahí agacharme es con círculo ahora mantener pulsado se tumba vale apuntar disparar eso no tiene mucho misterio espérate apunto con L1 vale creo que esto con L1 apunto así por encima del hombro pero con R3 pone la mirilla de hierro vale eso es interesante vale no me gusta aquí aquí mira vale me están sacando enemigos ya en el radar vale bueno vais a oír a alguien hablando pero es que está hablando por la propia por la propia Blade 3 a ver mierda la mirilla de hierro me tapa todo no veo nada Dios no veo o sea la mirilla de hierro me desenfoca todo quieres quitar la mirilla ya corre X es para correr vale me voy a tener que acostumbrar mucho a los controles yoda oh no me están disparando oh 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 que es un camper corre 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 no 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 hagas el imbécil no sé por qué no me ha disparado teniéndome fijado en la mirilla todo el rato la verdad ahí tengo a uno nah vete y dale ah puto molino donde he apuntado al final había alguien por ahí ah me han campeado ese tío tiene una mirilla buena nos ha jodido acabo de entrar no sé cuánto tiempo no sé cómo rápido se subirá de nivel o no bueno vamos a ver voy a defender el sitio que hay que defender parece que ya es nuestro pero si no no nos pondría a defender nos pondría a capturar o algo así la verdad es que el mapa este me da sensación de ser un poco cerrado detonar PM 4 segundos 3 ¿qué es eso? no ha pasado nada vale sí que ha pasado ah vale teníamos vale nuestro objetivo era defenderlo hasta que el PM explotara o sea que el PM era nuestro madre mía no puedo no me saco de la cabeza el el gorre con Apan Warfighter 2 y el control cambia y cubrirse con X ah entiendo vale el sistema de cobertura no lo estaba a ver con cambiar cobertura no ha hecho una mierda tiene que estar ahí el enemigo la mirilla de hierro es que ojalá me la pudiera quitar está ahí está totalmente detrás de la pared asoma la cabeza por favor gracias le he matado sí le he matado vale es que no estoy seguro cuántas balas necesitan aquí los enemigos para morirse y nada de eso porque normalmente los gorro con estoy fresquísimo ves para allá ves para allá ves para allá vale si me tienes la X pulsada mirando cuando sale alguna cosa de esas vas hacia la cobertura vale vale ¿por dónde pueden entrar? por aquí por ahí pueden entrar oh cuidado vale la verdad no sé dónde puedo ver la vida que tengo o la vida que me queda porque han utilizado el sistema este de poner la pantalla en rojo y claro ahora no sé si es que se me cura la vida automáticamente o es que me ha curado algún aliado de alguna forma aunque la verdad yo prefiero el sistema de si te pegan un tiro te jodes y te quedas con poca vida es más a ver aquí hay aquí hay mucha gente Toto detrás tuyo vale vamos a ver el objetivo está ahí ahora mismo solamente tenemos que defender oh no cabrón venganza voy a voy a moverme para bueno ahí ya ahí ya va el rainbow así que yo voy a ir para acá no veo nada con la mirilla de hierro ey ¿cómo se hace eso? esa flecha es algo que ha marcado algún aliado mío diciendo es como en el calo duty que se cura solo vaya mierda o sea la verdad es que prefiero ah viene un aliado un enemigo por detrás te he visto cabrón que haces listo que eres un listo ahora mismo puede que haya enemigos delante mío y no verlos en alguna ocasión porque estoy jugando con para poder grabar tengo que jugar con cable de componentes y no con HDMI en mi pantalla no es de 16-9 es de 16-10 lo cual se ven las cosas de un borroso que no te puedes imaginar me están apuntando me están apuntando o me han marcado como objetivo o algo así me voy a quedar aquí defendiendo esto y ya está bien 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 objetivo cumplido defiende asoma el boquino mierda no asomes no asomes tonto creo que lo han matado me he quedado sin balas quita quita puedo bajar por aquí ah no es con cuadrado trepar están teniendo una conversación muy interesante en inglés que no sabían si les iba a gustar el juego o no bueno no estoy pillándolo todo porque la verdad es que se oye un poco regular a ver tengo la pistola aturdida nada más la otra me he quedado sin balas no sé qué demonios voy a hacer ¿qué? ¿hay alguien aquí abajo? estaban disparando por aquí abajo un aliado no sé por qué a lo mejor es un poco oh no 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 oh no 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 vamos disparame tonto no 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 quería quería ver si podía tirarle con la con la aturdidora a ver si quedaba así tonto saltar valoración venga me da igual como ha matado ya lo he visto vamos ganando 200 a 100 no sé cómo puntúa esto tampoco la verdad ¿qué arma llevo puesta? la pistola aturdidora ahora llevo la alarma de verdad vale ¿interactuar con eso? está demasiado despejado para mi gusto vamos a mirar no hay nadie voy a aprovechar la verdad es que esto no es muy good record meterse a saco estoy interactuando con esto con el sensor vale espero que me cubra el aliado el rainbow porque van a venir o sea evidentemente vale lo estaba disparando cabrón no sé cómo se tiran las granadas todavía debería debería es una cosa que debería buscar L2 L2 ahora cómo cancelo que no quiero tirarla bueno da igual voy a tirarlo para allá ahí va para allá no puedo dispararle a través de la pared se ha muerto no me han puesto nada se ha muerto de verdad sí se ha muerto a lo mejor no lo he matado yo a ver venían por ahí la otra vez voy a ir para acá un momento hay una un arma en el suelo que es la primera o sea que tampoco es nada coño 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 cada vez se está moviendo ah no me están apuntando vale ahí hay alguien ahí hay alguien voy a disparar así al árbol porque no lo veo de verdad detectado oh han tirado un creo que es una granada esa de detectoras seguro que eso detectado seguro que son las granadas que detectan y efectivamente me ven rojo me ven rojo a través de las paredes sabes dónde estoy entonces bueno tenemos tenemos el control en nuestra disposición ahora mismo solo tenemos que defender así que no no hay demasiado pero bueno de todas formas prefiero ver cómo es el cooperativo que no esto tengo que interactuar con eso de ahí cuidado otra es tuyo mierda joder que susto me lo ha liado eh acabo de decir que le han acuchillado no sabía que había cuchillo en este juego dios me ha dejado me ha dejado me ha dejado hecho un cristo a ver voy a intentar dar una vuelta por aquí es que estás campeando me han detectado me han detectado vale vamos a ver no 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 creo que tenía que recargar justo oh que putada estaba totalmente metido en su cocina macho ves mira ahí si te fijas ha dejado de disparar porque tenía que recargar no no debía recargar del todo cuando le he dado al botón de recargar antes tendrá que terminar la barra esa la barra circular digo yo bueno hemos defendido uno pero el otro no lo hemos invadido eso es lo malo ahora hemos cumplido tres objetivos cuando ellos solo han cumplido uno yo creo que vamos ganando piratear un portátil es un objetivo oh oh me estaban apuntando interactuar por ahí la verdad oh no no me están apuntando no 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 vale está ahí liándose parda oh dios no puedo esperar para cambiarme la mirilla esta de mierda de verdad estaban cubriendo eso ven asomal ah no 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 me ha visto me ha visto me ha visto ven traté una granada de humo para allá que hacías que hacías ala que son los dos enemigos nadie está recargando él tampoco me mató venga me ha liado bien ¿dónde? ¿dónde? ah ven hemos reparecido aquí cerca esta captura ha sido mía cabrones si lo sabéis vale tengo que interactuar con la mierda esa que esté ahí ah no pensaba que había un enemigo detrás de mi aliado están ya allí pero el que está estará ocupado no sé depende de cuántos aliados suyos tenga cerca ahora la cámara se me ha ido a parla pero bueno lo he matado estamos aquí dos vamos no podemos perder coño voy a voy a mientras mientras estaba defendiendo quería ver si lo podía desactivar pero no he podido oh qué cabrón eh tiene una mini uci no había visto ese arma en la selección de personajes será secundaria la verdad es que nos ha matado bien rápido el cabrón victoria no lo han conseguido no lo han conseguido hacer de tiempo o algo así oh ya daba igual hemos ganado más que ellos eh he quedado primero por objetivos seguro porque está en toda en toda la bulla han todas formas claro bueno he matado nueve y he muerto siete pero va a ser la primera primera partida que me habéis dado he subido al nivel cuatro de una mira tirador personalizada lástima que no estoy usando campera y seguramente no la use no soy mucho de camper aunque a lo mejor en este la uso mando dos mirillas me parece a mi lo que más me interesa es el silenciador y a lo mejor algún barril o sea alguna esta para que dispare el arma más rápido pero claro si le pongo mirilla si le pongo una mirilla de lejos le pongo silenciador y le pongo un barril para disparar más más rápido no voy a hacer una puta mierda le tendré que poner el de disparar más lento pero más de lejos además en este juego bueno al menos en este juego solía ser joder sigo siendo rebelde quería jugar como gos un rato para probar el otro arma que no es la AK-74 en el volvemos a los otros juegos se mataba muy rápido o sea no hace falta meter muchas balas al enemigo para matarlo en este tampoco ha hecho falta muchas oh mierda he perdido la conexión dejarme configurarme un momento la clase mientras tanto créditos restantes oh 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 me han dado créditos para la clase oh perfecto para el equipamiento guay vale vamos a customizar cosas mirillas dame mirillas la culata se me ha olvidado mirarla antes pero bueno imagino que sea para aumentar la precisión lo que más me importa ahora mismo son las mirillas porque la mirilla esa es una puta mierda óptica no sé cómo lo he pasado de largo a ver un crédito de accesorio para el punto rojo un crédito para el soy en este juego soy mucho de soy mucho de mira a coja así que voy a comprarme la mira a coja y ya está puesta ¿no? vale ¿qué más? barril esto la boca quería decir silenciador yo que juego así mirilla de lejos silenciador siempre juego así al correcon para mí el correcon es eso es un juego más de lejos y de media distancia que de cerca aunque la verdad es que la partida anterior ha sido muy de cerca espero que para el juego final haya partidas más grandes porque para mí el correcon son partidas grandes ir escondiéndose de puta madre de bien porque si no en dos tiros te matan bueno esto está hecho ya tengo mi nueva arma tal vez le debería cambiar el camuflaje el vamos a dejarlo así tampoco es tontería y el equipo Bodar también querrá cambiarse el arma evidentemente porque como vuelva a ser mierda vuelve para atrás vuelve para atrás como vuelva a ser rebelde ¿por qué no me dejas? ah claro déjame cambiarme al equipo Bodark no, no quiere cambiarse al equipo Bodark cambiar facción triángulo estoy empanado vamos a ponerle también la misma mirilla y el mismo silenciador porque definitivamente es lo que me interesa ahora mismo la cámara no la he llegado a poner no sé he descubierto como tirar granadas de casualidad a ver si descubro para la siguiente vez como poner como poner la cámara esa y cosas de esas arma principal óptica tiene holo aumento punto rojo son iguales pero se diferencia del dibujito pero seguramente sean lo mismo culata no boca silenciador por ahora esto es lo que más me interesa estas dos cosas la mirilla y el silenciador si no yo es que no sé jugar a ver como es la mirilla vale es un poco rara la mirilla está comunista pero pero cumple su objetivo y no se me va mucho parece bueno de lejos no está rindiendo todo lo que cabría esperar pero coño que cholazo lo he hecho sin querer no estaba no estaba haciendo y apuntando a hacer cholazos pero que parece que funciona me gusta vale ya tengo ahí mis dos armas montadas ahora a ver si puedo matar un poco más de lejos sin que sea esto jugar de cerca si va disparando a los Rambo como ha sido la partida anterior ahora el problema aquí va a estar en encontrar otra partida porque encontrar la partida anterior me ha costado un horror no sé cuántas partidas me va a dar tiempo a jugar hoy pero al ritmo que va muy poca es que también la única forma de meterse en la beta de correr con Future Soldier anda ahora encuentro una partida ala de repente encuentro una partida después de 5 o 6 veces o el educto si si voy a botar el educto también para asegurar porque es la que no he jugado todavía y quiero probarla vale voy a utilizar otra vez al ingeniero y después si me da por jugar alguna otra partida o si no se sale de esta partida que antes se ha salido de la partida no sé por qué y jugaré con las otras clases por lo menos por lo menos estoy en el equipo GOES que quiero ver ahí el traje y las armas del equipo GOES no sé con quién está hablando ese tío porque no hay contestación de ningún sitio a ver usar objeto arco posición a ver L2 eso son las granadas colocar marcador cuadrante disparar como pongo objeto siguiente y objeto anterior a lo mejor es con eso para elegir la cámara y ponerla como tirando la granada o algo así no sé a ver si voy a ser ingeniero otra vez voy a probar los accesorios que me he puesto ahí la mirilla y eso está preguntando el tío este si le puedo oír a alguien pero si nadie más tiene micrófono no te va a contestar nadie capullo bueno creo que algún otro tenía micrófono y ya le había contestado pero vamos a dónde estoy yendo vale interactuar ahí a ver aquí me voy a quedar en este edificio un momento tiene buena pinta uh quieto que me equivoco de controles van a ir para allá evidentemente están tirando granada a a a a volver 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 joder corren como putas vale están por ahí no te escondas aparece aparece vale creo que ahora es cuando voy a bajar este mapa tiene mejor pinta que el otro si te digo la verdad vale están tirando granada por ahí no te confíes que cabrón como me han visto ahí estoy ahí justo y chondo ah era un ghost cabrón con invisibilidad o sea un recon perdón ghost somos todos ala no sé si era el mejor camino para ir no me jodas no me jodas que me ha matado el macho de verdad que le estaba disparando yo mucho antes pero bueno estoy empezando un poco triste pero vamos es más me he puesto la mirilla para ir un poco más a lo sigilo y desde lejos y estoy pasando como el culo de la estrategia ya tenía pensada seguir pero bueno es que hay que llegar al punto ese y está en medio de una puñetera plaza ya me dirás tú cómo lo hacemos para ir sigilosos esto es un megafono qué es esto ah es la cámara de alguien las tantos aquí la originalidad menos uno a ver ahora es el momento muévete muévete tú eres tonto no veo por qué no qué es lo peor que puede pasar tirar más humo por dios tirar más humo me están disparando sois estúpidos o enemigos detrás en el radar aquí había gente hace un segundo ah hijo puta bueno pero menos mal que era un poco manco uff dios dientes de sierra me había engañado pensaba que había alguien entre las dos placas de hierro no vamos a conseguir el sensor ninguno de los dos bandos a ver déjame ver hay un camper ahí arriba media hora tiene que estar por ahí ahí hay alguien no sé si se ha tumbado creo que sigue vivo muere lo maté no es cual es reforzada que es eso debe ser que a ver asoma 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 de repente se ha puesto a hacer la postura esta del ángel típica cuando hay algún fallo en el juego oh hijo puta lo tenía ese tío estaba muerto era el puto ghost desde ahí arriba tiene que haber alguna forma de localizarles sé que había alguna forma de localizarles de hecho creo que el ingeniero servía para localizar a los ghosts invisibles pero claro no sé cómo o tengo que desbloquearlo con puntos o subiendo de nivel eso es el límite del mapa tenemos que defender eso no sé por qué no lo estamos defendiendo a tu puta madre venían por detrás ahora mismo están veniendo siempre por detrás o el invisible de los cojones claro también vamos ganando sin embargo no gracias a mí es más bueno si defendemos el punto este ganaremos bastantes puntos voy a intentar coño que me atasco eh han pirateado algún aliado nuestro entonces saben dónde estamos eh hay que defender esto mira no sabía dónde estaba yendo pero mira he acertado tiene que venir alguien por aquí ya joder estamos todo el rato indetectados saben siempre dónde estamos vale sin embargo acabo de detectar ahí un enemigo no sé cómo vale un tonto menos y el otro estaba por ahí vale y otro arriba me ha tirado nada de humo así que ahora no me pueden ver espero que nos hayan esperado que haya cambiado de posición vamos a asomar oh no me ven por ahí me he ido me he ido por la granada más puntuación defendiendo un objetivo que matando estamos interactuando ya con el siguiente eso es buena señal oh es por aquí vale vale ahora la pregunta es ¿cómo utilizo humo nocter qué 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 eso es la cámara es un sensor vale ala se han cruzado se han atravesado de hecho no ahora tiene que ser un lagazo muy raro eso ese está muerto de verdad sí vale vale mira ahí está el tonto el campero se va a cagar es invisible pero le podemos ver gilipollas oh oh creo que han subido ah se han ido ah es el mismo edificio que ese vale no sabía no sabía dónde estaba sé cómo pillarles por la espalda si esto quiere correr claro vale hemos recuperado nuestra posición sí estamos todos aquí ¿quieres meterte en la cobertura? no ¿quieres meterte en la cobertura? bueno pues defenderé desde abajo voy a poner una cuando ves la mirilla roja que te están apuntando ya es demasiado tarde quería poner la cámara voy a irme por la izquierda ya que me han matado por ahí y la voy a poner por ahí a ver que no nos sorprendan por este flanco y ya está no no, no, no escóndete joder joder esa granada qué miedo me ha dado muérete 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 por fa que me muero para siempre tú aliado no des vueltas en círculo hijo de puta no pueden hacer ya prácticamente nada quedan cuatro minutos y veinte objeto adquirido voy a intentar ir para allá o voy a intentar voy a intentar cubrir a los que ya están allí porque ya hay varias ahí a ver seguro que hay hay un puto o siempre hay un go macho ha matado al VIP ese que tenemos que proteger hay suministros en tu zona consíguelos me están apuntando desde ahí ¿lo he matado? ¿lo he matado? lo he tenido que matar o ha sido ayuda me parece pero bueno da igual está muerto que es lo que importa le hemos llenado todo de humo macho voy a cubrir esta entrada porque están tirando granadas quieren entrar por ahí no, no, no granada detrás mío menos mal la he esquivado están viniendo por aquí como demonios si se acaba la partida por ahí claro ellos tienen vale he visto ahí a uno asomar asoma otra vez porfa no se está yendo por el otro lado te dan puntuación para hacer bajas a cubierto a cubierto tú o a cubierto el enemigo porque eso pues nada muerte gratis respawn kill esto es un poco guarro de nuestra parte pero bueno espero que no me hayan localizado no puedo recargar putada joder me ponía la mirilla porque quería ¿puedo matar así? ¿cuerpo a cuerpo o no? ¿cómo se mata? ah, que estaba buscando el botón de cuerpo a cuerpo pero no lo he encontrado me ha visto así siguiéndole tranquilamente tengo que mirar en los controles cuál es el cuerpo a cuerpo porque he probado todas las combinaciones que se me han ocurrido no, eso es cambiar la mirilla a ver espero que ahora no lo capturen sigue una putada quedan 6 segundos no les va a dar tiempo digo yo sí, hemos defendido el objetivo ya está la mirilla no me está convenciendo demasiado tal vez una de punto rojo para los mapas tan así pequeños hubiera venido mejor pero es que no me gusta que hayan empequeñecido tanto los mapas son demasiado demasiado cerrados la verdad es que un gorecon no lo asocio con partidas tan cerradas si te digo la verdad no es no es muy gorecon este gorecon sí, tecnología toda la que quieras pero el gorecon era perderse por ahí en la jungla y matar y matar insurgentes no tanto combate cercano no sé cómo será el juego final pero pero bueno por ahora bueno, hemos ganado pero ahora por ahora yo lo no sé podría ser mejor a mi gusto ¿qué es eso de que hay como un símbolo como de un reloj eso es experiencia o qué y todo eso o algo así que nos han dado objeto de bloqueo mira térmica versus coño mira térmica versus mira tirador no sé qué vale está hablando alguien por el punto de decisión ¿qué es esto? va esto prefiero el va no tengo ni idea de qué acabo de hacer pero bueno he escogido una de las dos cosas que me han pedido ¿a mismo el molino? o el bueno voy a el molino vamos a no, voy a votar el molino que ya hemos jugado ya acabamos de jugar el acuduto voy a cambiar de personaje antes de que se me olvide fusilero a mierda lo he mandado al campo de tiro sin querer también tiene mirilla de esta bueno ¿qué más da? vamos para atrás vamos para atrás y el oleoduto va a volver a salir sin embargo es raro ahora somos 5 para 5 no me gusta la verdad preferiría los mapos más grandes espero que el modo cooperativo la campaña en cooperativo y todo eso esté bastante guapa que en realidad va a ser para lo que lo voy a usar a ver select mapa táctico ¿cómo se usaban? cuerpo a cuerpo es con el cuadrado ya decía yo que no encontraba el botón de cuerpo a cuerpo es con el cuadrado quería ver si lo podía matar por la espalda haciendo alguna pollez o algo pero vale soy el fusilero principales ACR si está bien todo está en nivel 0 no va a tener ningún punto de nada no va a tener nada que subirle ni nada vale creo que vuelva a ser ghost si tiene pinta de que vuelva a ser ghost pues ha empezado desde el mismo punto de respawn dios vamos a tener que volver a empezar con eso no 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 vale está arriba vale bueno tengo una posición aventajada pensando que estaba aquí la mayoría de arriba lo han matado evidentemente pues no estaría mi aliado ahí y el resto van a venir por aquí dios ¿por qué se ha vuelto? así porque sí vamos oh no oh no este tío es tonto y si no lo he matado yo macho ¿en serio? te he visto oh solo tengo una granada de fragmentación y tengo cámara pues sí que me voy a ponerla ¿por qué no siguen viniendo? ah si vuelvo a la base me rebastezco ¿qué haces tumbao poniendo sensores de polleces? sal de la puta cobertura maricón granadazo joder siempre siempre me matan los que están arriba ahí en el mismo siempre me han matado en la misma cornisa yo no sé cómo lo hacen siempre están ahí y nunca los veo ahora soy fusilero por cierto en lugar del otro modo lo que voy a hacer es que voy a dar una vuelta por atrás por el sitio que estaba vigilando a ver si me venían antes y y a ver si sorprendo a los que están subidos arriba vale aquí no hay nadie no es la mejor forma de subirte a esa cobertura pero bueno a ver creo que por aquí subo al edificio este no este no es al que quiero ir quiero quiero que bajes me vendría muy bien gracias no, no quiere bajar abajo vale, vale, vale vale mis aliados han tenido la misma idea que yo es probable que los enemigos también voy para allá sistema de coberturas está bastante bien pero no me parece excesivamente necesario porque el juego ¿qué? estáis ahí muy bien ¿a que sí? cabrones de verdad es que lo sabía que iban a estar vigilando y como tontos en lugar de en lugar de ir a capturar los objetivos pues nada lo limpio de camperos y más fácil para todos oye el tío no se quiera metido ahí ¿no? ven por aquí ven por aquí ven por aquí ven por aquí se ha ido por el otro lado no no había venido todavía pero bueno mira otro tonto muerto hey tú ¿de dónde has salido? cuadrado le está dando al cuadrado para hacer cuerpo a cuerpo no he podido bueno da igual bueno me he limpio bastante por ahí atrás han tenido que volverse para atrás como estúpidos porque no han podido avanzar les estaba cortando el respawn prácticamente a lo cabrón y mira que hay una zona segura de respawn o sea imagino que a lo mejor hasta aquí o algo así sería nuestra zona segura de respawn que ellos no pueden avanzar pero vamos que no podían salir a los objetivos es que si no pueden salir ahí no hacen nada vale tengo que ir para allá voy a tomar la ruta exterior ¿dónde hay que interactuar? ¿ahí? ¿dónde estaba yo antes? ¡buah! pues aquí van a venir van a venir a saco y granadas todas las que quieras también por cierto me han detectado pero no pasa nada la granada se la van a comer porque yo lo valgo van a venir si son un poco listos querrán venirnos por atrás ahí hay un enemigo ¿lo ves? y ya no estoy detectado así que eso va a ser bueno ¿a qué? eso no lo esperabais cabrones ahora espero que no me salga ninguno por aquí no, no no ha salido nadie bien vamos para arriba anda no gracias siempre estáis ahí campeando tío sois unos cabrones dos ayudas aquí eso está defendido bien creo que me voy a quedar aquí arriba no me hace un mal sitio para defender si alguno se consigue colar tengo y no tengo granadas lo cual es una putada voy a poner esta cámara ¡ah! cuadrado no, no cuadrado ¡yuju! lo he matado con muchísimo lag voy a poner la cámara aquí es lo que estaba diciendo antes que tal vez lo tenía que haber puesto un poco más en las escaleras que es donde me pueden subir pero bueno lo he hecho lo he hecho está no están no están viniendo si quieras se lo está cargando todo es el de Spiri en CS vale ese es el texmo patático no puntuaciones creo que me voy a meter ya un poco a la fiesta porque no no van a llegar a tiempo ya quiero llevarme alguna muerte ¡ah! cúbrete 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 ¡ah! por detrás por detrás por favor defiende la zona ¡qué cabrón! como como estábamos cubriendo la me están preguntando por el chat si saben si se anunciaron cuando se acaban el GOS creo que era el veintipico de mayo o catorce de mayo o algo así me suena que había un cuatro por ahí puede ser veinticuatro o catorce no lo sé lo que no sé es por qué estoy saliendo tanto para allá pero mira la granada que te vas a comer gracioso ¡uh! ellos también tienen ha tirado una granada al azar ahora está ¿eh? ¿no estaba aquí? a ver si se confía y se cree que no lo he visto porque sé que estaba en el está a la derecha no, no está no ha venido para acá estaba ahí y ya lo han matado a mis aliados vale, tenemos que eliminar al VIP y el VIP está aquí estaba detrás nuestro no sé quién lo ha matado pero estaba aquí me parece hace un momento he visto el cuadro por aquí se ha metido en nuestras filas no lo entiendo voy a ponerme la cámara esta de vigila vaya que muerte me ha regalado gracias por venir delante mío estaba totalmente yendo al azar o sea me podían haber matado perfectamente pero él le íbamos al azar que yo vale ¿me han tirado humo por aquí? no ese coche tiene buena pinta vamos para allá ahí viene ahí, ahí, ahí corre, corre ¿dónde está? ¿ha debido bajar? no, lo acaban de matar y se está haciendo cosas raras en el suelo este juego ha arrasado como un milenio sí, yo llevo esperándolo como dos años este puto juego va a haber un gos ahí siempre hay un gos ahí se van a poner o sea un recon me parecía haber algo un poco raro pero puede ser puede ser ah, mira sí que había alguien ahí siempre hay alguien ahí oh no, yo no quería a mí me han obligado joder cuánta gente por lo menos ahora puedo encontrar partidas rápido que antes bueno, sí el equipo contrario no sé qué está haciendo pero no está yendo por los objetivos de ninguna de las formas o sea no está no está interesado en hacerse los objetivos ¿ahora es la campaña? probablemente intentará hacer la campaña cuando cuando salga el juego porque la verdad es que lo que más me interesa a mí es la campaña y el cooperativo que no el 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 gorre con calototizado este multijugador que que la verdad es que es lo que menos me importa lo que más me importa es el el modo el modo cooperativo para mí eh estos suministros bueno, no sé por qué me estoy reabasteciendo se acabo de nacer pero bueno hay que defender los suministros pues nada eso está hecho está súper encerrado en nuestra base o sea ellos tienen la desventaja sobre todo porque se quedan encerrados en la suya haciendo el estúpido no sé por qué pero me ha tocado las tres partidas que he jugado el equipo contrario salvo la primera que sí que hacían cosas bien el equipo contrario está dando bastante que desear y mi equipo está resultando ser bastante bueno no, no voy a ir para allá es muy evidente voy a ir para allá quita eh, mira ¿por qué te metes hasta ahí, tonto? coño, qué susto me ha dado al aliado respawneando al lado del otro y ahora vale, ahora voy a ir para aquí arriba si alguno de ellos hubiera sido un poco listo se hubiera podido meter por detrás de nuestra fila de alguna forma y ir a los suministros porque todos estamos presionando pero la verdad no son muy listos de hecho no están llegando ni a salir de su zona segura la verdad es que le estamos haciendo una presión que no es normal eh, que uno de ellos sigue vivo me ha estafado totalmente ¿ha jugado campaña multijugador sin reapariciones en el Avant Warfighter 2? sí lo mejor de las bueno, de los Avant Warfighter jugar las campañas multijugador sin reapariciones eso es la polla es lo que más me gusta es muy bueno vale, jugamos siempre normalmente jugábamos en pantalla partida nunca conseguíamos llegar todos siempre moría alguno siempre moría algún aliado no fallaba una vez me acuerdo jugando en la X-Boss al a la Avant Warfighter 2 con las expansiones uno de los mapas que era como una especie de había que ir a había que sabotear unos aviones o algo así no me acuerdo estábamos jugando tres yo, Juan, Peitini y en una de me encanta que hayan puesto el detalle de los zapatos colgando por cierto estamos jugando yo, Juan, Peitini estamos ya en el puto final en la... ¿qué haces? ¿pero por qué vas corriendo a lo loco? ¿qué juego estás jugando? macho, de verdad estamos estamos al final del todo había que... sí, te he visto no te vuelvas invisible ahora que te has puesto en medio de la nada, capullo de verdad dale pan al que no tiene dientes se coge se coge al se coge al recon para ponerse la invisibilidad en medio de la nada ahí cuando ya la han visto vengaré a mi aliado oh no no quería poner la mista en primera persona pero me parece que hemos caído los dos por lo menos me ha matado me ha matado me ha matado el aliado con una granada pues tiene toda la pinta bueno, el caso es que estábamos al final de la partida ya sobreviviendo los han liado y no sé era como era como había como tres paredes era como digamos a ver que encuentre alguna cosa similar algo como esta zona aquí paredes estas que son paredes pero que no pintan nada que estás ahí en medio del descampado y un tanque de agua o algo así que estaba de decoración por ahí y estábamos esperando a que viniera a recogernos ya el helicóptero o el avión o lo que fuera que nos iba a recoger no me acuerdo fue hace tiempo lo que te estoy diciendo y y estábamos los seis ya no quedan casi enemigos no queda una mierda Juan P ve un enemigo por ahí tira granada rebota en la pared le cae a los pies y muere pero todo eso en el mismo segundo o sea el tío se suicidó en el mismo segundo en el que salió ya el helicóptero para rescatarnos y de repente así hemos sobrevido por fin una todos vivos no sé qué ¿dónde está Juan P? ¿cómo coño se ha muerto? se suicidó el tío el sol me cago en su puta madre la primera partida que vamos a sobrevivir todos los que estábamos jugando era imposible siempre siempre alguno la cagaba y moría pero es que fue curiosísimo dios nos vamos a pasar de una puta vez y además es la es la tercera o cuarta vez que la jugamos no 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 la hemos jugado mucho no nos hemos memorizado tampoco donde salen los enemigos ni nada hostia ¿dónde? ¿por qué? ¿por qué voy para allá? a ver cuidado que van a llover cromos lo ha tirado sin muchas ganas el personaje la granada de todas formas queda un minuto no están haciendo nada no, no, no oye yo veo toda la gente parada ¿se ha colgado? no simplemente están campeando como putas vale, vale pensaba que se me había colgado el juego termina esta la campaña del 1 en Xbox la campaña no me acuerdo la campaña la campaña del 1 estoy casi seguro sí, no la campaña del 1 la terminé pero en PC ¡eh, qué cabrones! se nos han colado corre, corre corre aliado corre deja de dar vueltas en círculo mátalo bien, lo ha matado la campaña del 1 creo que fue en PC donde me la pasé pero me parece que el que cambian del PC al a la Xbox y a la Play y las campañas me parece pero sí el 1 me la he pasado la segunda la verdad es que no me interesó demasiado y me la dejé a medio pero no es porque fuera difícil sino porque prefería jugar al multijugador prefería jugar al cooperativo la verdad he quedado segundo he quedado 16-6 la verdad ha salido bien la partida con la gilipollez pero es que esta partida ha sido muy rara el otro equipo estaban encerrados en su base como tontos no sé que estaban haciendo mira térmica versus objetos desbloqueados al subir al 4 puedo elegir solo una de las 2 o que pasa que nivel tengo ni siquiera puedo verlo ah, tengo nivel 2 4 de ingeniero y 1 y 0 de camper voy a cambiar voy a ponerme ahora el francotirador bueno, el recon en realidad no es un francotirador es un recon son distintos esto de los huecos de personaje no sé todavía que es explorador o recon coño, es que es un puto recon mapa molino sí, a ver si jugamos el molino que está bastante bien la de equipos 360 es muy larga la del 1 era muy larga y muy jodida bueno, no pero creo que eran distintas de todas formas pero me acuerdo que había algunos sitios de sobrevivir y que te venían tanques y todo esto de aguantar y decías tu puta madre que cabrones somos 5 para 4 y hemos ganado las anteriores partidas yo me parece que esto no va a ser muy justo informe traslación a ver ah sí la verdad no había tantas muertes como esperaba ah vale ya somos 5 para 5 por lo menos y este mapa es distinto por lo menos va a ser un poco más entretenido ahora menos mal que me he conseguido quedar en esta sala que antes del anterior se me ha caído porque encontrar en la beta una sala es imposible es jodidísimo estoy tardando una barbaridad pero bueno sí por lo menos el juego está bastante entretenido pero de todas formas cuando salga el juego me lo pillaré seguro a lo mejor no el día que salga pero intentaré pillármelo lo antes posible el bueno sí todo esto está muy bien seleccionar que joder ya no me acuerdo lo que estaba diciendo que sí el juego la verdad es que el modo multijugador no es no es Ghost Recon el modo multijugador esto no es un Ghost Recon perdonad que os diga por lo menos no de como lo conozco yo o como lo juego yo es un Call of Recon de una forma un poco extraña pero no es la ¿por qué me estoy haciendo invisible? yo no he hecho nada ¿me hago invisible simplemente ¿Me siento con estar quieto? Entiendo, vale. Pero te están diciendo que oyen y oyen, a mí no me oyen evidentemente porque no estoy con el micrófono de la Playstation, estoy con el micrófono del ordenador. Me pregunto si andando lentamente se me quita. No puedo andar lentamente siquiera. No, me ven, o sea, en cuanto me muevo algo ya soy invisible otra vez. O sea, que tienes que quedarte campeando como una puta, eso no. Dios, qué raro, veo invisibles los bordes del arma. Detectado, caca. Ahora por muy campero que sea, si me detectan estoy jodido. Puerto, llevo cegadoras, joder, me detectan y me desdetectan. Un aliado está por ahí, estoy infiltrado entre sus filas, seguro. A ver, ¿dónde está el objetivo? Que estoy pasando de él un poco como de la mierda. Está detrás nuestro, tenemos que defender esta zona. Así que no es descabellado pensar que vendrán por alguno de estos lados. Parece que tenía. Vale, creo que no me han llegado a detectar, espero. Voy a tirar cegadoras por ahí porque voy a moverme hasta allí. No, hasta aquí. Espero que no me hayan visto, pero si me han visto estoy jodido. No me han visto. Pero yo tampoco los veo a ellos, claro. Esa es la desventaja. Esperemos que no me hayan visto. Eh, eh, están más por la derecha. Vale, vale, ya sé dónde están. He visto en el radar que vienen por ahí, más por el otro puente. Vale, voy a jugar de puente a puente. Te veo. Pum, bonita cara. ¿Eso de ahí alante es enemigo? No, no. A veces no me voy a enterar una mierda de lo que tengo delante mío porque... Mi pantalla tiene un problema que... ¡Oh, oh, oh! Están ahí, están ahí, los he visto. Hasta invisible, hasta invisible, hasta invisible. Que mi pantalla es 16-10 y no 16-9. Madre mía, ni han intentado venir. De verdad. Sois un poco tristes. Perdonad que os lo diga. Pero no tiene... No sé. Creo que... Demasiado Call of Duty. Ha hecho mucho daño. La gente piensa que esto es matar. Y ni siquiera esto es... No, no. Esto no es modo todos contra todos. Es modo cumplir objetivos. Si no cumples objetivos, no... No sé, es que... En serio. Una cosa... Oh, 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 oh... Alguien... Es que no sé ni siquiera por qué han hecho esta conversión rara de juego. ¿Por qué lo han convertido en una especie de Call of Duty? Cuando tú te compras un... Si no me ha visto, es muy tonto. Voy a cambiarme de arma, por cierto. No me parece si me ha visto. Yo sí soy un matojo. No puedes verme. Pero no. Todo es caro. Seguramente además estaba localizado y todo. Y ni siquiera me había dado cuenta. Llevan cero puntos. Ni siquiera no han intentado... Ni se han acercado a un objetivo. Ni lo han olío. ¿Qué es esto? ¿Tienen alguien AFK o algo? Porque no puede ser. Mirad, ya estamos capturando el objetivo nosotros otra vez. Me da un poco de pena por ellos. Tío, quiero un combate bueno. No un... No que estemos en su respawn ahí. ¿El multijugador era en primera persona? No, era en tercera también. Creo recordar. Pero si jugabas en pantalla dividida, sí que se te ponía en primera persona. Pues un multijugador con pantalla dividida a cuatro en tercera persona no se vería bien. El personaje ocuparía demasiado en pantalla. No, no he podido matarlo otra vez de la pared. A ver, a ver, a ver. Cambia de arma, cambia de arma, cambia de arma. ¿Qué cambia? ¿De arma? ¿No tiene arma secundaria? Por quedarme haciendo gilipollas me han matado. Pero es que está intentando a ver si quería cambiar esto de arma. Otro campero. Sin embargo, él sí que estaba haciendo cosas de campero, que es quedarse en su sitio. Y no intentar perseguir a un tío cambiando de armas y al azar. Veamos, ahí se ven cosas. Ahí hay un aliado que ni siquiera veo. Vale, están yendo a nuestro objetivo. Voy a intentar, voy a balanzarme un poco. Sí que puede cambiarse de arma, porque antes no la has cambiado. Es una pistola, evidentemente, pero no necesito nada más. Cámbiate ahora otra vez, que quiero usar... Quiero usar la camper. No me parece muy descabellado pedirte usar la camper. Porque no cambio de arma. A buenas horas. A lo mejor es que la estoy manteniendo pulsa y es darle simplemente un toque. Nadie está intentando veniros por detrás, ni nada. Vale. No se ha muerto... Eh, sí, sí, yo no he sido. No sé dónde se ha ido el otro enemigo. No, eso es un mato. Ahí había un enemigo hace un segundo, pero ahora ya no. Hostia, una cosa que se me ha... Que no he probado todavía. Ah, a ver si hace movimientos de cuando vas corriendo. De agacharse, eso no. Eso me encantaba en el gorre, con lo de hacer el deslizamiento así para agacharse. Queda a tope guay. De la man warfighter me estoy refiriendo. Vamos, a ver. Hay un enemigo ahí detrás. Habría que ir a poner con la pistolita. Había un enemigo aquí detrás. Ha desaparecido totalmente. Ha desaparecido totalmente. Joder. Necesito ver gente que matar. A ser posible lejos. Vale, por ahí se ven balas. Eso es una... Una mejora. Bien, bonita hoja. Vale, un guarro menos. Dios, no veo nada entre el árbol y... Vale, tiene que haber gente dentro de la casa. Siempre la gente se suele meter dentro de esta casa. Bueno, siempre. He jugado una partida más en este mapa. Pero lo que me di cuenta rápido es que la casa es un punto de prioridad. Un punto importante. Vale, va a pasar alguien por ahí. Tiene que pasar. Vale, no estaban intentando pasar por aquí. Los aliados se los han follado. Los matojos con forma de persona me tocan cada vez más la moral. ¡Hala! Qué voltereta ha dado ese. No he podido darle. Vale. ¿Había alguien ahí? Está ahí, vale, está ahí. Ya sé dónde está. En el matojo. Antes estaba ahí, ahora no sé. No estoy siendo demasiado sutil para ir de francotirador. Cuidado que te tropiezas. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, ha ganado mi aliado. Voy a cambiarme de sitio. Si ya he matado a uno aquí no es bueno que hagas el mismo sitio porque va a ir a vengarse. Oh, oh, detetado. Vale, estoy lleno de aliados. O sea, aunque me deten de aliados es lo mismo. Qué cabrón. Me han, me han, me han, me han, me han stuneado con la aturdidora. A ver si, creo que han matado al que me ha stuneado, así que me voy a levantar en cualquier momento. Eh, no, 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 no. ¿Me está pirateando? No, me han ayudado el aliado, gracias. Es que no veía nada. Me habían tenido que hacer eso en todo el puto matojo. Joder, con lo detectado. Juna, no podía. No podía hacer nada. Estaba haciendo el movimiento de la cobertura de mierda. Tengo que, tengo que buscar algún sitio más de lejos. Por si no estoy haciendo el camper normal. Necesito estar cerca del objetivo, pero no tan cerca. No en todo el puto bollo. Vamos a ver. ¿Qué es eso de ahí? ¿Me marcaba algo como un, un drone aéreo de esos de los que marcan a los enemigos? Este sitio es bueno para el puente. Otra cosa es que no vea nada más que niebla, claro. No puedo ver nada desde aquí. Con el camper lo estoy haciendo un poco desastroso, pero es que no soy de... Franco tirado, soy de... Termino medio. Soy de quedarme a media distancia. Pero vamos, que no... De todas formas son un poco estúpidos y no... Tenemos los datos del sensor, muy bien. Mierda. El generador de TEM se está cargando, protéselo. Creo que este es un buen sitio dentro del árbol. Cuando consiga algún punto en el que las hojas no me... No me jodan. ¡Joder! Sí que me han visto, sí. Me han tirado la grana de los pies. Ah, ha venido por el lado. Yo creo que no sé si me ha visto de verdad o lo ha hecho de casualidad y se ha lucido. 435, tío. No van a por los objetivos en nada. Es una puta mierda. Pero claro, esta partida como no me la sé tanto como la otra, es un poco más liosa. No sé dónde se quedan campeando, porque evidentemente están campeando a la mitad. Y claro, si puedo irles por detrás... Me pongo la pistolita y los mato, como he hecho antes. Pero si no sé dónde están. A ver, espérate, están llegando al objetivo. Increíble. ¡Ojo de qué susto me ha dado! Ahí son un poco listos, pero el puente central no van a venir. Se van a ir directamente al puente más estésno. Pero claro, el puente más externo está plagado de los nuestros. Anda, mira, este paso es un buen sitio. Me le doy un camuflaje de mierda. Se me ve todo descarado. Bueno, hemos ganado ya. Eso termina la partida. Creo que voy a jugar una partida más... Me ha quedado cuarto. He hecho nada, pero bueno, da igual. 3-4, ¿no? Como si no hubiera estado en la partida. Pero es que los otros no han ido. Yo vigilaba los puntos más o menos donde creía que iban a venir, pero si no vienen... Si no vienen no puedo hacer nada. Lo que voy a hacer es que... Ah, lanzador de un motor... Vale, esas son las cosas que voy a ir desbloqueando, me parece. Voy a cambiar de personaje otra vez al... Al... O bueno, si depende. Si jugamos al oleoducto me quedo con el francotirador, que quiero probar a ver cómo se campea en esa partida. Y si... Y si sale la del boj que me voy a coger otra vez al ingeniero. O sea, o al... Como se llame. Al que me he cogido el primero. Para probar un poco cosas distintas. Pero me parece que solamente hay dos partidas, es un poco triste. Pero jugaré esta partida y ya. Jugaré esta partida y cortaré por hoy. Vale, oleoducto va a salir seguramente, así que me voy a quedar con el francotirador a ver. Y en 20 segundos no me va a dar tiempo a configurarme el personaje, así que lo voy a dejar así como está. De todas formas, espero que la campaña cooperativa esté bastante guapa. Porque el multijugador... Hasta el multijugador de la Vanguard Fighter 2 me gustaba más que este. Porque... Porque era más... Los mapas eran mucho más amplios, tenías que esconderte bien. Y no, ahora se creen que con la excusa de tener la invisibilidad de las narices podemos hacer mapas reducidos, call of duty y crisis. No sé, eso no me convence demasiado. Pero bueno. De todas formas, este juego no me lo voy a comprar por el multijugador, de todas formas. Me lo voy a comprar por el cooperativo, que es distinto. Espero. Veamos a ver cómo lo hacen. Sé que la campaña va a ser cooperativa, pero espero que conserven las misiones de aparecer, de entrar y... O sea, no sé cómo se llaman, los drop in, drop out, las de... Las de que hay que hacer misiones, avanzar, matar y que no te descubra ni Dios. El modo ese, lo que era la campaña cooperativa antes, que no tenía historia ninguna, sin reapariciones. Yo espero algo así. Pero no sé si lo van a saber volver a hacer. Voy a tener que desempolvar el Abanguar Fighter otra vez, el Abanguar Fighter 2 y volverlo a jugar como vea que... Que me falla este juego. A ver, no creo que se espere en un camper aquí descarado in the middle. A ver, por ahí solían salir. Sé que ha subido ya uno para arriba, a ver si asoma... Oh, no, no recules. Está ya muerto. O justo es que se ha movido, macho. Una mala suerte también. Las granadas aquí, como se ven, justo todo lo que vuelan por el aire. Yo creo que es peor tirarlas porque descubres tu posición. ¿Ves? Ahora sé que hay alguien ahí solo porque me ha tirado la granada. A ver, has matado a mi aliado desde ahí. Asoma, asoma, asoma un poco, un poco, un poco, solo un poco. No, no tires granadas. Asoma, mueve la cabeza un poco para la izquierda, no te pido más. Debe tener que salir yo. Justo va y sale. ¡Oh, roba muertes! Me estoy haciendo una mierda con el Recon. Pero con un poco de suerte aún no me han visto. No me has visto, no me has visto, no me has visto. Sí me ha visto, sí me ha visto. Joder, qué rápido ha explotado. Me meto muy a saco yo con el Camber, pero es que no. Voy a centrarme en el objetivo, yo creo que va a ser lo más inteligente. Me voy a quedar por... Ah, creo que ya he visto dónde me ha... Joder, joder, me han visto. ¿Por qué no te mueres? Te dan toda la cabeza. Estaba esperando el lag te matara, pero... ¡Oh, Dios mío! A saco. Mierda, no he estado aquí. Payum, 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 payum. ¿Por qué yo lo valgo? Pero he matado a uno. La verdad, no es mi clase la Camper. No sé jugar de Camper. Nunca he sabido y nunca he sabido. Y menos si los mapas son calodutizados, o sea... Si los mapas son pasillure... No sé jugar de Camper. Voy a probar una cosa. Me voy a quedar aquí tope descarado. A ver si me hago invisible un día de estos. Joder, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. ¿Cómo me ha visto? Están capturando el punto, no me lo puedo creer. Están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Da igual, ahora iré. ¿Cuánto tiempo falta? 64 metros, pero no pone el tiempo que falta. Saben que estoy aquí, yo creo. No tengo una granada. Es la voz de Marcus del... Del Yes of War. Au, 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 au. No estoy inmovilizado, es mentira. Vale, vamos a pasar de esto. Este pasillo está perdido. Voy a ir al objetivo. De hecho, lo estamos recuperando ya. Voy a cubrirle. Seguramente, como están en el pasillo, la mayoría van a venir por aquí. No, está cubierto ahí. Ah, putas granadas. Quería ir con la pistola a ver si mataba a alguno, macho. Ah, por detrás, encima. Estábamos jodidamente rodeados. Con esta clase no voy a poder entrar ahí, entonces. No, no podemos dejarles que capturen nada. Me voy a ir por arriba, o sea, lo más inteligente. Joder, ¿me han detectado ya? Esa granada. Joder, me he cegado a mí mismo y al otro, pero creo que me han matado. ¿No se pueden tirar las granadas mientras estás andando? Sí, pues entonces no sé por qué he hecho cosas tan raras antes cuando lo intento hacer. Vamos a tirar cegadoras a Cholón. A joder a todos mis aliados. Espera, ¿tú eres enemigo? Ah, no, coño, qué susto. ¡Corre! No, ¿verdad? Tiempo extra, tiempo extra, tiempo extra porque estoy capturándolo. Venga, matarlos a todos, cabrones, matarlos. ¡Oh, Dios, qué bonita la granada! Hemos perdido, nada, hemos perdido el punto. Pero ahora están todos ahí. Así que voy a dar la vuelta como un campeón. Joder, sus armas son mejores que mi pistola. Con el puto camper no hago nada. Esta partida la verdad es que... A no ser que te quedes campeando como las guarras. Mira, ponemos el punto salido esta vez cerca nuestro. Voy a ver si puedo capturarlo y llevarme puntos extra. A ver, no seas tonto. Por favor, cubrirme. Tengo un aliado delante y otro detrás. Espero que no venga nadie por este lado. Y voy a subir al edificio de ahí. Es que va a ser lo suyo. Ya están campeando ahí arriba, ¿no? No se me ha ocurrido nada original. De hecho son camperos también. No le dejéis... Le disparo al aliado y me matan a mí. Nadie defiende de abajo, ¿en serio? Porque estaba entrando un tío y... Anda, no había visto este pasillo todavía en toda la partida. Buah, venga ya. Esto es un sitio para campear... Eso es bastante cheto. No, me voy a tener que unir a los que están aquí de cerca. Con la pistola. ¡No! ¡No te cubras en esa pared! De verdad, macho. Ha decidido cubrirse en la pared donde estaba la granada. Le he dado hacia atrás y a la X. Vamos ganando por nada. Pero eso no es ganar. El que haga el objetivo va a ganar un montón de ventaja. Sigo con la camper. Vale, a ver. Están viniendo por la izquierda. No sé por qué motivo. Porque la vuelta que tienen que dar es demasiado grande. ¿Cómo para que les sirva para algo? Ya volverás. Joder, están entrando todos por aquí, ¿eh? Como si... Regalaran cosas. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Engañarle a otro. Eso, si eso no es la cabeza... Venga, cojones. ¿Pero qué demonios? Se guarpea... ¿Qué ha pasado ahí? Ahí ha sido un lagazo muy importante, macho. Se ha guarpeado uno. Ha aparecido el otro. ¿Por qué respawnemos aquí? Joder, con la puta granada. No me mata otra cosa. ¡Eh, que sigo vivo! Pensaba que era la cámara de muerte. Como está tan hiper rojo. Bueno, hemos hecho el punto que es lo que importa. Buen trabajo con estos suministros. Este sensor de aquí es tu objetivo. Asegúralo y activalo. Tenemos que ir a... Probablemente le han puesto suministros en la base del otro equipo. No, creo que eso es donde está el sitio de campear. ¿Por qué? ¿Qué demonios? ¿Qué cojones haces tú ahí? Venga, ya. No sé qué le pasa. O sea, yo sé que me ha tirado la aturdidora y no me puedo mover. Pero él se ha quedado muerto haciéndole imbécil. Pues nada, echándome una siesta aquí. Ah, ya, ya. Está despertado. Vale, nos han capturado el punto. Un cabrón está metido en nuestra puta. Si no lo había visto nadie. Está en el otro sitio de campero. Te veo la sombra. No te muevas justo. No tengo para tirar de aquí. Joder, ¿lo matan justo antes que yo? Nada, no. Vale, estamos entrando, estamos entrando. Hola. Si búscame estás ciego. Vamos, que no me vean. Dios, ¿por qué todas las putas granadas? Estoy muerto, era cegadora. ¿Qué es? No veo. Dios santo. Esto no es una cegadora. Esto es... No, no. Estoy más que muerto. Joder. Me han tirado todo. Es que hoy estaba por ahí haciendo el puto imbécil que querías. Veáis literalmente la pantalla blanca y roja. Eso no es una cegadora, es una exageración, es un crimen. Hola. Cuadrado. Le he dado el cuadro. Me ha dado él a mí. No, él me ha matado. No lo entiendo. A ver. Primero, cámbiate la puta pistola, por si no vas a ir de cerca. Que te mueras. No, no. Darle al cuadro no me está funcionando. Voy a dar... No, no puedo dar toda la vuelta. Me voy a encontrar con alguien seguro. Estamos jodidos. Nos han remontado otra vez. Quedan... Nos han sacado nueve puntos de ventaja. Ahora por lo menos sí que están jugando bien los otros. No, no. Ahora sí que voy con la camper. Voy a ir de lejos. Venga ya. No se ha podido librar. Por fin. No te tumbes, anda. No se mueren de un camperazo, tío. Bueno, supongo que es la primera camper y no debe ser muy buena. Vamos, vamos, vamos. Vamos para arriba, vamos para arriba. Coño, que por aquí no es. Corre. Yo te defiendo mi fiel pistola. Los matará a todos. Tirar el cegador al azar. Ya me he vuelto a cegar yo solo. Pai un, pai un, pai un. Muérete, cabrón. Muérete, muérete, muérete. No, se mueren. Buah, la pistola es malisma. Espero que mi compañero haya activado el punto, porque si no... No, aún está en ello. Espero que lo estén defendiendo. Voy a campear a los que suban para allá. Hostia, bueno, el de atrás se ha liado. Qué susto me ha llevado. Joder, ni una. Vale, me está viendo el otro campero. Buah, no he podido dispararle. Hemos ganado. Bueno, yo creo que voy a dejarlo ya. Para el primer día no está mal. Le queda última, como no podía ser de otra forma en esta partida. La camper y yo no nos llevamos bien. Pero bueno, creo que seguiré con la clase de ingeniero y ya está. Es la que más... Bueno, no se llama ingeniero, era... Pero sí, es ingeniero. Vale, pues seguiré con la clase de ingeniero. Creo que es la que más me ha gustado. Aunque la de fusilero no está mal tampoco. Porque solo puede llevar camperas no es una cosa que... Bueno, no sé si solo pueden llevar camperas. A lo mejor pueden llevar también fusiles normales. No lo sé. Ya miraré más las opciones. Me voy a salir por ahora. Y voy a terminar aquí el live stream. Así que nos vemos... Nos vemos mañana con... Seguramente mañana empezaré a hacer Phantasy Star Online 2. ¿Vale? Pues nos vemos mañana. Hasta luego.